Durante el transcurso de esta semana, varios de ustedes me han estado pidiendo en mis redes sociales, en mi Discord, en los comentarios de mi último video de noticias Han estado Monster, Monster, mira este emulador para jugar juegos de PC y consola en Android Y ha estado dando mucho de que hablar esta aplicación que les vengo a traer el día de hoy Y pues estuve checándola, obviamente, dije vamos a ver que tal está, de que trata, hace unos días la descargué Pero lamentablemente la versión que ustedes me pasaron en todos los grupos que tenemos De hecho hay un suscriptor que se llama Antronio, que es un saludo, que fue el primero que vi que estaba hablando de esto También a otro sub que se llama Spider Mau Y pues él también me pasó lo que es una versión que la estuve probando y lamentablemente pues no me abría, no me cargaba Y después conseguí otra versión, la cual lamentablemente no contaba con controles Touch Y esto es muy esencial para poder jugar ciertos juegos Entonces yo estaba como que en estos días buscando realmente que onda con esto Porque había mucha gente pidiéndome de que Monster, tienes que hacer un video explicando como funciona, como se descarga Y encontré un canal de una persona que es como que, creo que es de la India Voy a dejar su canal en la descripción para que descarguen esta aplicación que se llama NVIDIA Games Y esta no es un emulador como tal, pero pues sí te permite ejecutar juegos de PC y consola en tu dispositivo móvil Cabe destacar que esta APK está súper ligera Y aquí en México personalmente la estuve testeando, mi internet es malísimo Y aún así la aplicación cargó sin ningún problema Hay gente que me comenta que en ciertos países requieres meterte con un VPN de Estados Unidos Para que te deje entrar y ya después que entras a lo que es la aplicación Ya apagas el VPN y puedes jugar sin ningún problema Aunque en mi caso personalmente yo no tuve que utilizar ningún tipo de VPN Simplemente lo descargué, lo instalé, lo abrí y listo Te carga lo que es la lista de juegos que tienes, una lista enorme gente También tiene juegos de paga, juegos free to play En este caso con los juegos de paga lo que vas a hacer es meterte con tu cuenta de Steam Y si tienes el juego comprado en tu biblioteca de Steam Te lo va a descargar automáticamente ahí en lo que es la nube Y vas a poder ejecutar en mi caso Como pueden ver en pantalla estoy jugando Dragon Ball FighterZ Que también lo tengo comprado Y pues me sorprendió bastante O sea mi internet es malo Y cuando les digo malo es malísimo Pero malo gente, malo Mi internet es caca Es infinitum, aquí donde vivo no hay mejor proveedor No hay otras empresas buenas que puedan instalarme buen internet en mi zona lamentablemente Así que esto es lo que hay, llevo años batallando con internet Pero a pesar de esto, a comparación de Cloud Games Que es una aplicación que les traje similar hace como dos años Esta se comporta muy bien Porque pues estos servidores que tiene son servidores que están en Texas A lo que tengo entendido Y estos servidores cargan bastante bien O sea el juego no se ve súper nítido Especialmente cuando estás moviendo la cámara muy rápido O hay acción O en Minecraft por ejemplo si juegas Minecraft de PC Ahí sí se llega a pixelar un poco Pero como les digo es por mi internet Que es técnicamente se supone que 10 megas de bajada Pero no me da 10 megas, me da como 4 Entonces imagínense, si tú tienes más de 4 megas Ya la hiciste porque se te va a ver mejor que a mí A mí con 4 megas de bajada se me ve así Aparte ahorita está lloviendo bastante aquí donde vivo Entonces el internet anda bien pichy pedacero en estos días De verdad mi internet anda dando la pena ajena Pero a pesar de esto Lo que es Nvidia Games se comportó bastante bien Como pueden ver el gameplay se ve fluido Lo suficientemente nítido No se ve tan feo como Cloud Games Que con Cloud Games pasaban muchos bugs gráficos Y se veía todo extraño Y en el caso de Cloud Games se veía así Porque los servidores de Cloud Games eran en China Entonces imagino que era un factor muy importante Y este sistema pues de jugabilidad por la nube Es un tema que está muy de moda últimamente Ya ven que Google quiere implementar Google Stadia Quiere Microsoft implementar su xCloud Quieren implementar varias compañías Así como que su sistema de juegos por la nube Incluso hay gente que dice que en un futuro Posiblemente tendremos ya consolas Que nada más jueguen en la nube Lo cual se me hace un poco tonto Personalmente yo creo que hay situaciones Donde no tienes buen internet Donde no tienes internet totalmente Y entonces que haces ahí Ya no puedes jugar nada Porque todo es en la nube Y si no tienes internet Valiste queso Aparte que no tendrías la posibilidad De tener los juegos físicamente Así que personalmente Yo creo que este tema de los juegos en la nube Es un tema muy verde Que especialmente aquí en Latinoamérica No creo que todavía se pueda desarrollar del todo bien Aunque esta aplicación Pues está funcionando correctamente Es impresionante Se los juro que yo no esperaba Que funcionara así de bien Estuve probando también lo que fue Fortnite Acá lo que tienes que hacer Es simplemente Loggearte con tu cuenta de Epic Games Si no tienes una La puedes crear en Google Simplemente vas a tu navegador Chrome Vas a Epic Games Creas tu cuenta Y ya después vas a la aplicación de NVIDIA Games Y te metes con tu cuenta de Epic Games Y vas a poder entrar a jugar Fortnite Totalmente gratis Porque este es gratis También Paladins es gratis Tenemos varios juegos en la pestaña De juegos gratis Donde vas a poder entrar Sin necesidad de tenerlos comprados Ahora Los que son juegos de paga Como les comentaba Te metes con tu cuenta de Steam Si tienes una PC Y tienes Steam Y tienes una biblioteca grande Vas a poder jugarlos Donde quiera que estés En tu teléfono Eso me gustó bastante El sistema de controles Me gustó también muchísimo Porque actúan como si tuvieras Un mando de Xbox Entonces los juegos Te lo detectan como un mando de Xbox Y la mayoría de los juegos Son compatibles con mando Aunque hay juegos Que no lo son Como por ejemplo Minecraft de PC En este caso Lo que tienes que hacer Es conectarle Ya sea pues un teclado Y un mouse por OTG Se puede En Android simplemente buscas Android OTG De hecho tengo un tutorial De eso en el canal Lo dejaré en la descripción Y también puedes conectarle Cualquier mando Que tengas por Bluetooth Y automáticamente La aplicación Te lo va a detectar Como mando Y vas a poder jugar Tus títulos favoritos Con un mando Bluetooth Que te lo recomiendo bastante Porque jugar Fortnite Con los controles Touch O un teclado Entonces gente Esta aplicación funciona Si funciona Si es real Mucha gente me ha preguntado Monster Habla de ella Sube un video Y pues quería Pero como les digo Tenía unas versiones Una que no me abría Y otra que no tenía Controls Touch Pero esta que les vengo a traer De la persona Hindu Dejaré su canal en la descripción Tiene todo Funciona bastante bien Tiene lo que es Los controles Touch Y todo funciona Increíble gente En dado caso Que no te llegue a conectar Pues tienes que tener Android 5 para arriba Es muy importante esto Android 5 para arriba Y tienes que tener un internet De al menos 4 megabytes Para arriba Para que te funcione Igual si tienes menos Igual te puede funcionar Nada más que los juegos Se te van a ver Un poquito más borrosos Es la única diferencia Es como por ejemplo Cuando ves videos en YouTube Y tu internet no anda muy bien Se ven borrosos Más o menos pasa lo mismo por acá Porque tú no estás Ejecutando el juego Sino que nada más Lo estás streameando Y hay una computadora En Texas Que te está mandando La señal a ti A tu celular Y nada más tú Lo que haces es Controlarlo Pero no estás corriéndolo En tu cel Así que no importa Cuanta RAM tengas No importa si es un teléfono Gama alta Gama media No importa Aquí lo que importa Más que nada Es tu internet Y de ahí en fuera Pues los juegos Que tengas en tus bibliotecas Que ya mencioné Porque hay varias bibliotecas Está la de Steam Está también la de Epic Games Y en su propia biblioteca Entonces cada juego Tiene ahí lo que es Su sistema de cuentas Y lo que me gustó bastante Es que se guardan O sea por ejemplo Tú te metes A tu cuenta Epic Games Te sales de la aplicación Y vuelves a entrar Y ya no tienes que volver A poner tus datos Ya se queda guardada Al igual que tu cuenta de Facebook Tu cuenta de Steam Cualquier cuenta que te metas Ya la aplicación Te la registra Y personalmente Me agradó bastante Si Y en cuanto al sistema De controles táctiles La respuesta es bastante rápida Me agrada Como por ejemplo En juegos como Dragon Ball FighterZ Si es bastante rápida Si te permite Defenderte Y atacar más o menos rápido Pero pues Lo ideal Como te mencionaba Es que tengas un control Por Bluetooth Igual como tú prefieras El video de la librería de juegos Que están aquí Los pueden ver de fondo Se los voy a poner aquí Rápidamente Si tiene una librería Bastante extensa Y si ustedes quieren checarla Pues ya saben El link de descarga Va a estar por ahí En la descripción Todos los créditos Van a este canal Indoo Porque de verdad Que me salvó el pellejo Yo quería hacer un video de esto Y no podía Porque no me servía Pero esta aplicación Pues ya funciona Pues nada gente Como conclusiones finales Si la aplicación es real Funciona Está genial Y en dado caso Que no te deje entrar Por temas de conexión O etc Pues posiblemente Tu país no esté soportado Y lo que vas a tener que hacer Es utilizar ya sea UFO VPN Kiwi VPN Cualquier VPN Que tú gustes Y ponértelo en Estados Unidos Ya sea Texas O Nueva York Para que esto Te permita entrar Aquí en México Personalmente Como lo mencioné Yo no tuve que usar VPN Para nada Pero si he visto subs Que me han dicho Que ocupan VPN Entonces lo menciono Por si no te conecta Puedes prueba con VPN Y recuerda Tienes que tener Android 5 para arriba Y pues nada gente Quiero que me comenten ustedes Que opinan de todo este tema De los juegos en la nube Yo creo que es un tema Interesante en Android Ya que a mucha gente Le va a permitir Tener experiencias De consola y PC En la palma de su mano Estaría genial eso Pero yo creo que Al menos No en todo México No en toda Latinoamérica Hay ciertos estados Ciertos países Que todavía creo que No están preparados Para este tipo de juegos En la nube Pero Me sorprendió esto bastante Porque para hacer Una beta Nvidia Games Y para yo estar En una zona tan mala En días lluviosos Se comportó Bastante bien Es una Cosa que me Me dejó bastante satisfecho Porque yo había probado Vortex Había probado Glow Games Había probado Nvidia GeForce Now Había probado Varios servicios Similares Y la mayoría No se veía nada bien Se laggeaba mucho La imagen Se veía pixeladísimo El audio se cortaba Bien culero Y en este caso Hasta el audio Se escucha bien De repente Hay veces que si hay Unos pequeños Lagazos pequeñitos Así cuando mi internet Peta más de lo normal Pero Ese es mi caso Que es un internet malísimo Pero yo creo que este tema Posiblemente si sea El futuro del gaming El tema del cloud gaming Le llaman O sea Juegos en la nube Yo creo que esto Puede revolucionar el mercado No lo sé Porque creo que por fin Mucha gente va a tener La experiencia Que tanto anhelan De consola y de PC En la palma de sus manos Vas a poder jugar Títulos completos Donde quiera que estés Y está chido O sea Personalmente me agradó Y de hecho lo probé En datos Cabe destacar que en datos Baja muchísimos datos No lo usen en datos Por favor Baja muchos datos Pero en datos Se ve muchísimo mejor En mi caso Aquí los datos De Telcel Si son buenos Entonces En datos Se ve bastante HD Pero consume mucho saldo Así que Si puedes jugar en la calle Cualquier título con datos Pero no te lo recomiendo Es muchísimo el internet Que gasta Y pues Nada gente Por mi parte Ahora si nos vemos En un siguiente video Quiero que me comenten Que juegos van a jugar Ustedes en esta plataforma Cuáles son los juegos De PC y consola favoritos Que les gustaría probar Y pues Si lo quieren descargar El link va a estar ahí En la descripción Y ahora si nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!